Dale like a este video si alguna vez fuiste un bebé Oh si, eso significa que todas las personas que no le dieron like a este video fue porque nunca fueron bebés Hey, que tal, sean bienvenidos a un nuevo video Más en el día de hoy jugaremos GTA V pero de una forma diferente Porque en esta ocasión vamos a... Ok, me están hablando al celular, voy a contestar ¿Hola? Ajá ¿Sí? Sí, soy yo ¿Franklin? ¿Va a tener un hijo? Ajá No puede ser chicos, me acaban de avisar que Franklin va a ser papá Eso es impresionante, voy a ser tío Oh si chicos, Franklin va a ser papá y no puedo esperar más Así que vamos a comenzar este video Chicos, estamos ya aquí de vuelta en GTA V Vean la cara de Franklin, está todo feliz, vean eso Vean esa cara de satisfacción porque va a ser papá Y de hecho estas personas que están por aquí se dieron cuenta que yo iba a ser papá Bueno, Franklin, y vean están festejando Gracias por festejar Qué actitud señor, es impresionante Cómo aplaude Este señor está muy emocionado, ¿no? Se le nota también en la cara Y esta señora no sé qué está haciendo Pero señora ya cálmese O sea, le va a dar algo Ya señora, ya siéntese por favor Y tú, a ti no te conozco, así que adiós Esto es impresionante chicos Amigo, voy a ser papá No me importa bro ¿Cómo me dijiste? Toma eso, a ver si te importa este cachetazo Eso es, eso es, huye Ay no chicos, me quiere, me quiere pegar rayo No, 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 no puedo pelear ahora mismo Porque tengo que llegar al hospital Así que señor Oh, lo siento Pero no quería hacer eso Nah, sí quería hacerlo No lo vamos a negar, sí quería hacerlo Señor, quítese por favor Uy no, pobre señor Bueno, como dice el dicho Alguien nace, alguien muere No hay ningún dicho así Bueno chicos, a ver Se supone que debemos de ir hacia el hospital El cual está más o menos por aquí Si no me equivoco Es que no recuerdo muy bien Pero creo que sí era por ahí Vamos, piensa gilipollos Sí chicos, sí era por ahí Se supone que Stephanie está en el hospital Me hablaron para decirme eso, sí 100% real, no fake Y se supone que ahora mismo ya se está aliviando Está en labores de parto o algo así creo que se dice Bueno, no sé, yo no soy mujer Ok, ya estamos a punto de llegar Es por aquí Lo siento señor Pero tengo que llegar a tiempo Aquí es el hospital Aquí es el hospital chicos Perfecto, dejamos nuestra moto por ahí Ok, ok Vamos rápidamente Tenemos que entrar Tenemos que entrar Vamos por allá Estamos aquí dentro chicos Ya estamos en el hospital Vamos a hablar con este doctor A lo mejor sabe dónde está Stephanie Hey doctor ¿Sabe dónde está mi esposa? Por favor Oh no chicos El doctor es mudo Y aparte creo que no me ve O sea, está volteando para allá Pero Doctor Haga mi caso por favor Lo siento Pero es que lo tenía que hacer No, 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 no Chicos No sé qué le está pasando Ayuda Un doctor Ah bueno Él es el doctor Rayos Eso no lo tenía en mente Señor ¿Todo bien? No, no, no ¿Qué le está pasando? Ok, bueno Eso no importa Adiós señor Lo tengo que dejar por ahí Chicos No sé dónde está mi esposa Ok, bueno La esposa de Franklin Obviamente A ver Aquí hay una cama Que está vacía Aquí hay como un kit médico Pero chicos Ok, por ahí otra cama Chicos Creo que es ella Es ella Es mi esposa Stephanie Oh my god Stephanie ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Ya te sientes bien? Stephanie No te subas en la cama ¿Qué te pasa? Ya se le enterraron los tacones Vean eso El master sensei Pero Stephanie No se ha quitado El vestido de boda Sí, lo sé No sé por qué Le gustó mucho Y pues nunca se lo ha quitado O sea Sí se baña Pero se lo vuelve a poner Después de bañarse Stephanie Ya bájate de ahí Por favor Sí, te estoy hablando a ti Stephanie De verdad Bájate por favor Chicos Se está revelando Que ya se bajó mi esposa Me acaba de decir ella Que nuestro hijo Está por acá Vamos a salir Vamos a ver qué tal Ok, no está por acá ¡Ey! Ahí está Impresionante ¡Oh! ¡Oh! No puede ser Es el pequeño Francis ¿Te pareces tanto a tu padre? Digo, en realidad no A lo mejor está el lechero Yo creo que sí No se parece nada a Franklin ¡Oh my god! ¿Pero qué le hiciste al doctor? Pequeño Francis Parece como que le partió la mandarina Vean eso Eso es pequeño Francis Enorgulleces a tu padre Lo que se me hace increíble Es que el pequeño Francis Pueda caminar O sea Acaba de nacer Y ya es súper fuerte Esto es la polla con cebolla ¡Ah! Miren aquí está Stephanie ¡Oh sí! Pues vámonos ¿no? Es buen momento De ser una familia Por fin ¡Oh sí chicos! Esto es muy amazing Aquí está viniendo El pequeño Francis Stephanie Y Franklin Y vamos a salir a la calle ¡Ja ja ja! ¿Qué carajo está pasando? Vean eso Pequeño Francis ¿Quieres que te compremos unos zapatos? Unos zapatitos ¿no? Creo que voy a tener que robar Esta camioneta familiar Porque sí Ya somos una familia ¡Oh sí! Ven pequeño Francis Corre por favor Que me van a ¡No, no, no, no! Me van a sacar del auto Chicos me sacaron del auto Eso no está bien Pequeño Francis Defiende a tu padre Por favor O sea No lo dejes morir ¡Oh! ¡Ja ja ja! Bueno pues nos hemos dado cuenta Que ¡Ey! ¿Por qué tienes pistola? ¡Ey! ¡No! ¡Ja ja! El pequeño Francis Tiene pistola ya ¿Por qué? Vean eso No pequeño Francis ¿Qué estás haciendo? Estás muy chiquito Para tener ya un arma ¡No! Listo chicos Ya les quité las pistolas O sea menos mal Imagínate que Que maten a todos No eso estaría muy feo Pequeño Francis Ahí está Se va a subir El pequeño Francis Y ¡Oh my god! Se subió adelante ¡Ja ja ja! ¿Vieron eso? ¡Oh! Atropellaron a ese tipo Atropellaron a ese tipo otra vez Lo atropellaron de nuevo Bueno chicos Pues ahora lo que vamos a hacer Es ir a la mansión de Franklin Que está más o menos por acá Vamos a ir a descansar Y le vamos a mostrar Su nueva casa Al pequeño Francis Porque Bueno es que es muy necesario Debe de conocer Donde va a vivir A partir de este momento Ya hemos llegado Párense todos Por favor Porque va a pasar Mi familia ¡Oh sí! Vamos para acá Y ya hemos llegado A la nueva mansión De Franklin Chicas Pues aquí En esta habitación Está Stephanie Está descansando Porque bueno Acaba de tener un hijo Hace ¿Por qué pateas eso Franklin? Ten un poco de respeto ¡Ja! ¿Qué carajo? Bueno sí Stephanie Acaba de dar a luz Hace más o menos Como 20 minutos O sea Sí Hay que descansar un poco Así que bueno Se va a quedar por ahí Sí Ella duerme con los ojos abiertos No la juzguen Así que chicos Vamos a irnos Hacia el cuarto Del pequeño Francis Que está por aquí Si no me equivoco No Es el de acá Es el de la izquierda ¡Oh sí! Ahí está el pequeño Francis ¡Ja! Vean eso chicos Este es un momento epicardo El momento más feliz De la vida de Franklin Viendo a su hijo ¿Qué te parece Si tú y yo Vamos a jugar un rato Al patio? ¡Ja! Bueno chicos Ya hemos salido aquí Al patio Vamos a jugar un poco De fútbol Con nuestro hijo Reci... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Ay! Acaban de patear a mi hijo No puede ser Es el niño rata ¡Ey! ¡Ey! Le están queriendo hacer bullying A mi hijo ¿Qué carajo le pasa? ¡Ey! Bueno menos mal Que le partimos su mandarina Hijo no te dejes Así es como empieza todo ¡Eh! Se está yendo Se está yendo Como la rata que es No chicos No hay que dejarlo ir Vamos Hay que patearle la cabeza Listo ¡Wow! Eso estuvo cerca Pequeño Francis Debe de estar más atento En esta vida Porque hay mucha gente Aprovechada Bueno pequeño Francis Pues ven para acá Vamos a jugar un poco De fútbol Por ahí ¡Oh! Ve por el balón Ve por el balón No fue por el balón Maldito Francis No sabes jugar ¡Uy! Perdón Bueno familia ¿Qué dicen? Si damos un pequeño paseo familiar Para olvidarnos del tema Del niño rata Y esas cosas ¿No? Ok Ok el pequeño Francis Se subió adelante No eso no me gusta Pequeño Francis O sea Tienes que respetar Tú vete atrás Por favor Ahí está Stephanie Listo Ya se subió adelante Y vámonos para afuera Espero no chocando Espero no chocarme Perfectísimo Oh my god Franklin Eres la polla Con cebolla Vamos a ir hacia el parque Que más o menos está por acá Chicos Va a ser la primera vez Que llevamos al pequeño Francis Al parque ¡Oh! ¡Oh! Casi es la primera vez Que nos morimos también Listo Aquí es el parque ¡Oh sí! Según yo Sí Aquí es el parque ¿No? Bueno Estacionamos nuestra camioneta Por aquí Hemos llegado ¡Qué buena forma de aterrizar! Miren Ya está viniendo ¡Oh! Chicos Ya está viniendo ¡Oh! Va a ser la primera vez Que se sube al resbaladero Pequeño Francis Tienes que ir por allá No por aquí Por ahí no cabes Listo chicos El pequeño Francis Ya está jugando Vean eso ¿Qué carajo está pasando? A ver hijo Bájate de ahí Te vas a partir la mandarina O sea Está parado en un pie En ese tubo A ver bueno Resbalate si quieres ¡Oh! ¡Oh chicos! ¿Vieron eso? Se resbaló Estoy muy orgulloso de ti Hijo ¡Oh! Crecen tan rápido En fin chicos Espero que les haya gustado muchísimo Este video Ya saben Si quieren ver más videos De este estilo Dejen un buen like También Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Que no se te olvide eso Por favor Sígueme en Twitter Facebook E Instagram Para no perderte de nada Y sin más Más que comentar Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adiós Biches Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Suscríbete!